Te juro que no llamo mas, juro que no volveré a buscarte, nunca jamás Verás que voy a olvidar y ya no voy a retratarme, nunca jamás Ya la tormenta pasará y yo no vuelvo a olvidarme, nunca jamás Por fin me estoy acostumbrando a estar sin ti Por fin me voy desprendiendo de ti Te voy a olvidar Por eso quemaré tu foto y ya por fin te arrancaré de mi No te sentí ni un poco dicha, por fin no volverá a surgir Dice A mi no me va a importar, lo que pienso es de ahora en adelante, nunca jamás Buscarme en mi felicidad, termine como un payaso y amarte sin volver en paz Y así te voy a perdonar, aunque sea que debería odiarte por condenarme Por fin me estoy acostumbrando a estar sin ti Por fin me voy desprendiendo de ti Te voy a olvidar Por eso quemaré tu foto y ya por fin te arrancaré de mi No pensaré de ti No pensaré de ti ni un poco dicha, por fin no volverá a sufrir Por fin me estoy acostumbrando de ti Por fin me voy desprendiendo de ti Por fin me voy desprendiendo de ti Por fin me voy desprendiendo de ti ¡Suscríbete!